A 8 días para que arranque la 58 serie de béisbol del Atlántico, en la ciudad de Bluefield decenas de costeños se han autoorganizado para embellecer y mejorar las condiciones del estadio municipal Glorias Costeñas. Estamos aquí trabajando desde las 7 de la mañana, estamos aquí trabajando y hay gente que está en su casa pero están mandando su merienda y su ayudita, así que eso nos da la certeza de que todo el mundo es tan consciente de que queremos que el estadio sea en buen estado para recibir a la gente que viene. Pero mi orgullo sería cuando terminamos de poner el techo a ese lado del estadio, si podés enfocar a ese lado allá porque lo vamos a poner techo, porque nosotros unidos lo podemos hacer. La Federación Local de Béisbol requiere un millón y medio de Córdobas para desarrollar esta fiesta beisbolera, donde participan 14 equipos de ambas regiones autónomas. Hasta el momento tienen asegurado un poco menos de medio millón, ya que la alcaldía de Bluefield, el gobierno y el consejo regional del Atlántico Sur aducen que el recorte presupuestario y la falta de transferencias no les permite aportar más a estas olimpiadas regionales. Nosotros esperábamos más del consejo regional y del gobierno regional y la alcaldía, pues estamos a tiempo todavía, yo creo que ellos pueden hacer lo más que ellos pueden porque lo más caro aquí es la comida. Para dar alimentación a casi 400 personas es un total de 971 mil Córdobas, que no lo tenemos en manos ahorita. Porque son procedimientos internos de trabajo, ¿me entiendes? Ella no tiene ni nosotros, ¿sabe por qué no tenemos? Porque el gobierno no nos ha asignado recursos suficientes para todas las problemáticas que tenemos en esta región, no solamente el deporte. Las autoridades no han tomado en serio lo que es el deporte en la costa, como han dicho otras personas, en todos los deportes han abandonado la costa, no solo el béisbol, el básquetbol, el fútbol que ha estado surgiendo. Tirándose la pelota del presupuesto unos con otros, aún hace falta mucho por hacer para la organización de la 58 serie del Atlántico. Lo único positivo es que la fanaticada está poniendo su grano de arena para garantizar el desarrollo de la serie de béisbol más importante para el Caribe nicaragüense. Nos hace falta mucho, yo creo que nos hemos dormido, al final de cuentas creo que vamos a medio a hacer los preparativos, yo creo que tenemos que arrancar esta serie, esta es nuestra olimpiada mundial, nuestra olimpiada desde la costa atlántica, yo creo que a esto le vamos a echar la mano. Hay que salir todo y busquemos cómo apoyar y ver cómo podemos reparar el estadio porque ya que el gobierno nos quiere poner de su parte, nosotros en conjunto vamos a salir pidiendo y a ver qué hacemos. Este es un reporte de Guiliana Lacayo desde Bluefields.